No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Quiero hacerte pasar un buen rato Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos